¿Quieres acabar con esos grupos musculares atrasados y esas descompensaciones musculares? ¿Quieres sacarle el máximo partido a esos grupos musculares atrasados y ponerlo al nivel en el que están los músculos fuertes? Pues quédate en este vídeo porque te voy a contar toda la estrategia y lo que tienes que hacer paso a paso para optimizar todo este proceso. Un abrazo y nos vemos ahora. ¡Gracias! Si quieres conseguirlo, lo único que tienes que hacer es justamente pinchar en el link y nada, registrarte y justamente te va a llegar a tu email. Así que dale caña porque de verdad es una pasada de ebook. Tiene todo cómo optimizar estas técnicas de avanzada de hipertrofia y cómo sacarle el máximo partido, cuáles son las mejores, cómo utilizarla, etc, etc. Así que no te lo pierdas y lo tienes justamente abajo. Bueno, cuando queremos hablar de grupos musculares atrasados, al fin y al cabo, esto tenemos que entender que forma parte del proceso. No nos tenemos que estresar cuando surgen ciertas descompensaciones, cierto grupo que no responden tanto a hipertrofia porque esto al final es un factor genético y un factor también que depende de la experiencia previa, del entrenamiento, de lo que hayas hecho previamente, de tus experiencias deportivas previas. Y como digo, esto va a depender mucho de la persona y al final forma parte del proceso. Así que no nos tenemos que agobiar ni nos tenemos que frustrar. Tenemos que entender esto y una vez que surja, lo que tenemos que hacer es optimizarlo y plantear una serie de estrategias que nos permitan al final conseguir que estos grupos musculares atrasados estén al nivel que merecen. También tenemos que tener en cuenta que esto empieza a cobrar más importancia cuando eres intermedio avanzado. Una persona principiante no se debe de preocupar por esto porque ni siquiera sabe, ni siquiera sabe cuáles son sus grupos musculares fuertes. Porque no le ha dado tiempo a su cuerpo, no le ha dado tiempo para que produzca adaptación y para que intentes, pues eso, al final, ganar masa muscular de todo el cuerpo global y empieces a ver y a notar qué grupos musculares no responden tanto a hipertrofia. Por eso mismo, como digo, esto, únicamente este vídeo va a ser para intermedios avanzados. Pero si eres principiante, no te preocupes, no le des vuelta a la cabeza, entrena, disfruta y poco a poco ya verás cómo irán surgiendo esto porque al final, como digo, forma parte del proceso. Bueno, muchas veces al final lo que ocurre aquí es que no generamos demasiadas conexiones neuronales. Al final, esto, como he dicho al principio, depende de la experiencia previa, depende de la experiencia motriz que tengas y al final depende de, como digo, la hipertrofia siempre es así. Fisiológicamente va a depender del reclutamiento de unidades motoras y de la tensión a la que sometes ese reclutamiento de unidades motoras que has hecho con el entrenamiento. Es decir, reclutamiento de unidades motoras y tensión a la que sometes esas fibras musculares y esas unidades motoras que has reclutado. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces no conseguimos generar esas conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque, como digo, al final esto forma parte del proceso. Y vas a notar que ciertos grupos musculares no los sientes tantos con determinados ejercicios, como ocurre sobre todo en ejercicios de espalda, en ejercicios de cuádriceps, por ejemplo, sentadillas, ejercicios globales, que no te permiten hilar muy fino y no te permiten sentir mucho el músculo y al final llevarte mucho estímulo, el estímulo que buscas en ese grupo muscular. Por eso, esto forma parte del proceso. Pero quiero antes mencionar una serie de errores que se cometen aquí en este proceso de llevar un grupo muscular atrasado a un nivel mayor. El primero es obsesionarse, como digo, siendo principiante. Como ya he dicho antes, si eres principiante, dedícate a entrenar, a disfrutar y ya vendrán estos grupos musculares atrasados. Pero ahora mismo ni siquiera sabes cuáles son tus puntos fuertes. Así que no te preocupes, entrena y disfruta. El segundo factor y el segundo error sería no controlar el contexto. Cuando nosotros a veces no controlamos el contexto, a veces queremos cambiar el entrenamiento y realmente no está la solución en cambiar ese entrenamiento, en cambiar algo del entrenamiento. La solución realmente no está ahí. ¿Dónde está la solución? En prestar atención al contexto. Al final nosotros no somos máquinas, somos seres humanos. Y cuando dormimos, si dormimos mal, si dormimos bien. Cuando comemos, si comemos bien, si comemos mal, si no ha dejado la novia, si no ha dejado el novio. Todo eso va a afectar a la recuperación y va a afectar a nuestra respuesta al entrenamiento. Por eso mismo, muchas veces se trata de controlar el contexto. Muchas veces no respondes tanto a un grupo muscular atrasado como a la hipertorfia en general porque básicamente no estás durmiendo lo suficiente, porque no estás controlando tus niveles de estrés. Estás en una semana de exámenes, en una semana de mucho trabajo y eso te va a afectar a las adaptaciones. Por tanto, controla el contexto, controla que duermes bien, que comes bien, controla todo eso que es el entrenamiento invisible y asegúrate de que lo optimizas para que se optimice en el entrenamiento. Así que controla el contexto, que esto también es un error grave, tanto para un grupo muscular atrasado como para hipertrofia. Otro error sería subir el volumen de entrenamiento de este grupo muscular sin previamente optimizar y sin previamente seguir una serie de pasos que nos van a permitir optimizar el estímulo. No podemos subir la dosis si no estamos garantizando que estamos haciendo un estímulo eficiente. Al final, el volumen de entrenamiento nos da la magnitud del efecto y la intensidad y lo que sería la técnica y esa serie de factores que ocurren en el propio ejercicio y en la propia serie, en una serie concreta, va a determinar el estímulo y el efecto. Cómo hacemos la técnica, si la estandarizamos, si la hacemos correctamente, si llegamos a carácteres de esfuerzo alto, si sentimos el grupo muscular, eso nos va a dar el efecto. Pero si nosotros no optimizamos desde el principio el efecto y subimos el volumen, lo que ocurre es que por mucho que subamos el volumen, si el efecto no es el óptimo, al final no estamos generando estímulo, estamos generando fatiga. Entonces, no te preocupes por subir el volumen de entrenamiento, no prioriza el volumen de entrenamiento antes que la serie de factores que te voy a decir y que te voy a explicar a continuación. Otro error también sería el contrario de este, que sería el no entrenar lo suficiente. Hay gente que dice, joder macho, es que no me crecen las piernas. Claro, pero después los ves y estás metiendo un día de piernas y únicamente a lo mejor nueve series totales de piernas, incluyendo glúteos, cuádriceps, femoral, isquios, todo. Obviamente que no te van a crecer, no estás generando un estímulo suficiente y no estás optimizando el volumen, es decir, no estás haciendo un volumen óptimo. Por lo tanto, esto tenemos que entender que hay diferentes umbrales, un umbral mínimo y un umbral máximo, así que movernos en este centro es donde sería lo eficiente para generar adaptaciones. Pero claro, si no supera el umbral mínimo, al final, obviamente no estás llegando al estímulo que necesitas para crecer. Y otro factor sería hacer una mala selección de ejercicio. Los ejercicios, como he dicho en el vídeo anterior, al final, los ejercicios es la vía por la que nosotros vamos a provocar el estímulo. Si ya partimos de una mala selección de ejercicio, el estímulo no es óptimo. Si no es óptimo, por mucho que subamos el volumen y por mucho que le demos bombos a otros factores que no son tan importantes, no lo estamos optimizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!